¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, vamos a hacer este ejercicio en el cual mucha incertidumbre también por parte del piloto mexicano de Sergio Pérez en donde va a correr en dicha temporada. Ojo, porque todavía tiene contrato con Red Bull, todavía hasta el 2024 se le finaliza el contrato al piloto mexicano, entonces va a encontrar otro equipo, va a continuar en Red Bull. Bueno, vamos a hacer este análisis a ver si usted está de acuerdo conmigo. Si Andretti ingresa a la máxima categoría, primero lo que tiene que solucionar es el motor, la unidad de potencia. Se dice que ya tiene un preacuerdo, un contrato con Renault para que ellos puedan ser los motoristas de Andretti en el 2025 y ya después en el 2026, puesto que General Motors quiere crear su propia unidad de potencia. A ver, así estamos. Pero también se comenta que ese contrato ya finalizó y que no se renovó con la gente de Renault, entonces de ahí tiene que partir Andretti con quién va a ser motorizado. Dígame usted en los comentarios qué es lo que piensa, pero bueno, supongamos que ya solucionaron el motor y que ya están para iniciar en la máxima categoría en 2025. ¿Quién va a llegar como piloto del equipo Andretti? Uno me parece que es cantado, que es Colton Herta. De hecho, Colton Herta ya estuvo a punto de ingresar a Fórmula 1. Recuerda sé con el equipo Alfa Tauri, pero por los puntos de superlicencia todavía no alcanzaba el piloto estadounidense y ahí quedó todo. De hecho, Andretti se comunicó con la gente de Alfa Tauri. A ver, dígame, lo van a llevar a un programa especial para que cumpla sus puntos, a esas categorías en Europa para que cumpla los puntos. O qué onda, o ya me lo voy a quedar, porque también acá la temporada de IndyCar ya va a comenzar. Se quedó con que Colton Herta se quedaba en la IndyCar. Me parece que es un tiro cantado. En temas deportivos, en temas comerciales, el llevar un piloto de Estados Unidos a la parrilla con un equipo estadounidense, perfecto. Me puede decir Williams. A ver, Williams ya tiene a Logan Sargent, piloto de Estados Unidos, con un equipo que si bien, a ver, su sede está en Groove, Williams, pero que los dueños son de Estados Unidos. Pero, ¿se considera Williams un equipo estadounidense? Pues no. De hecho, Haas sí es un equipo estadounidense, pero ¿qué tanto, qué tanto se puede identificar con territorio norteamericano? A ver, y hagamos un ejercicio. ¿A cuántas carreras va a King Haas durante toda la temporada? A las locales, algunas dos fuera de territorio de Estados Unidos. Y para le contar, hay gente que piensa, y me lo han dicho, hay gente que piensa que el dueño del equipo es Gunter Steiner. Tal cual. Entonces, ¿dónde está esa identidad de Haas con el público de Estados Unidos? La verdad, no creo. Pero bueno, vámonos con Michael Andretti. Me parece que Colton es el tiro cantado, porque también se manejaba la posibilidad de que fuera Joseph Newgarden. Yo lo veo complicado, porque Colton ya está encaminado con Michael Andretti, y es el proyecto más avanzado que se tiene para la Fórmula 1. Así estamos bien. Otro piloto novato para Fórmula 1 va a llevar a Andretti, o un piloto que ya está establecido dentro de la máxima categoría. ¿Usted qué haría? Aquí vamos a hacer este análisis. A ver, opción número uno, que no es nada descabellada, es, sí señores, Sergio Pérez, el piloto mexicano. Lo hemos comentado en repetidas ocasiones. Yo soy de la idea de que cuando finalice Checo su contrato con Red Bull, va a pasar por lo que quiere realizar Checo. Las palabras de Helmut Marco me parecen muy, vaya, muy significativas, ¿no? Tendremos que estar observando nuestra escuela de pilotos, porque no sabemos si Checo va a querer continuar con nosotros más allá del 2024. Le está aventando la bola a Sergio Pérez. Depende de ti si te quieres quedar. Va a pasar por lo que quiera realizar Sergio Pérez. ¿Quiere continuar en Red Bull? No va a querer continuar en Red Bull. Sabemos lo de Lando Norris. Para ver, lo de Lando Norris hay que tomarlo como tal, señores. Lo de Lando es la prensa. La prensa la que lo pone, lo coloca y nada más. Ok. Sergio Pérez, ¿una buena opción para Andretti? Me parece que sí. En lo deportivo, vámonos al lado deportivo. A ver, me parece que un piloto con ya varios años de experiencia dentro de Fórmula 1, que ha estado en Sauber, ha estado en McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull. A ver, señores, créame que ese es tentador para cualquier equipo. Y si llega Andretti a Fórmula 1 y viene con algo de dinero para poder también pagar el sueldo del piloto mexicano. Y sobre todo, llega con un buen proyecto deportivo. Porque también, a ver, en el entendido que no todo lo económico, lo que puede ganar un piloto que influye mucho, sí se influye, ayuda. Pero también el proyecto deportivo. Y Andretti, a ver, creo que viene con un proyecto muy ambicioso. Nos lo platicaba Don Mario Andretti cuando estuvo en entrevista con nosotros, que también aquí o aquí se lo dejo para que observe la entrevista con Don Mario. Sergio, me parece una buena posibilidad para llegar a Andretti en el 2025. En lo deportivo, para el equipo Andretti Cadillac. Insisto, varios años de experiencia. Un piloto rápido. Un piloto consistente. Un piloto que ya ha ganado carreras. A ver, me parece que en ese sentido es espectacular tener a Sergio Pérez. Un piloto que te desarrolla muy bien el auto. Esa es la realidad. Y más Andretti que va a llegar a desarrollar un auto. Entonces, creo que Checo puede encajar muy bien. Ahora, si te vas por el lado de lo comercial, pues, caray, ¿no? Vas a tener a Colton Herte, vas a tener a Sergio Pérez en tus filas. Imagínense en lo comercial con un equipo de Estados Unidos. Me parece que es un tiro cantado. Que la primera opción que le tiene que estar pasando por la cabeza a Michael Andretti es Sergio Pérez. Finaliza su contrato en Red Bull en el 24. Vamos por el de Guadalajara. Creo que es la primera opción, ¿eh? Díganme usted en los comentarios, ¿le agrada ver a Sergio Pérez en el equipo Andretti en el 2025? En dado caso, insisto, en este ejercicio que estamos realizando de que pueda llegar el equipo norteamericano. El plan B, que no se ha mencionado mucho, pero que, ojo, hay que ponerle mucha atención al plan B que puede tener Michael Andretti. Colton Herta, ya está. Valtteri Bottas. ¿Qué tal, eh? Valtteri Bottas en el equipo Andretti. Ya sabemos que Valtteri es un muy buen piloto, velocista, que ahora está medio escondido, que está medio desaparecido. Bueno, sí, el C43 no va para ningún lado. El C43 es un auto de media parrilla para abajo y nada más. ¿Que Valtteri ha tratado de desarrollarlo, ha tratado de exprimir al máximo el auto? Pues sí, pero en ocasiones no da para más, ¿eh? Y no da, pero entendemos que Valtteri Bottas también con varios años de experiencia en Fórmula 1, Williams, Mercedes, Alfa Romeo, ya lo dijo Hamilton. El mejor compañero de equipo que yo he tenido es Valtteri Bottas. Es rápido, velocista, también es muy consistente el buen Valtteri. Le planteó algunas competencias también a Hamilton en Mercedes. Ha ganado grandes premios, años de experiencia, desarrolla bien los autos. Dentro de esos pilotos experimentados que puede ir Andretti a buscar en el 2025, Valtteri Bottas también está cantado, ¿eh? Está cantado el piloto finlandés. Y aparte, también le he entendido que me puede decir, oye, Valtteri, para Audi en 2026, me parece que ni Valtteri ni Juan Jussu van a estar con Audi en 2026. Recuerde que ya esta temporada es la última que tenemos de Alfa Romeo. Se van con el equipo Haas para la próxima temporada como patrocinador principal, pero ya la próxima temporada vamos a tener el equipo Sauber. Se van a terminar los contratos. Juan Jussu ya renovó, ya tenía contrato Valtteri. Van a finalizar, no me parece, que sea el prototipo de pilotos o lo que esté buscando Audi para el 2026. Ya sabemos que se ha enrolado mucho a Carlos Sainz, que también quieren un piloto alemán para llegar a la estructura. También Checo se le ha enrolado con Audi, pero bueno, no me parece que vaya a continuar. Ni Valtteri Bottas ni Juan Jussu. Entonces Valtteri va a tener que buscar opciones. Y esa opción puede ser André Ticadillac. Ya si te vas a lo comercial, obviamente no es tan atractivo. Valtteri Bottas como lo es Sergio Pérez en Mercadotecnia, en artículos vendidos. Y lo digo con todo respeto, no es tan atractivo Valtteri como Sergio Pérez en ese aspecto. Pero ya si te vas al lado deportivo, yo no le hago el feo. No le hago el feo absolutamente a Valtteri Bottas, que puede ser una opción muy fuerte para el equipo André Ticadillac. Y la tercera opción que yo visualizo, porque muchas veces me han preguntado, Oye Richard, y Sebastián Vettel, no a ver señores ya, dejemos a Sebastián, ya, 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 lo de Sebastián ya fue. Un gran campeón, un gran corredor, pero ya, lo de Sebastián ya fue. Bueno, ya lo dijo Hamilton, ¿no? Si yo me retiro de Fórmula 1 es porque ya me voy a retirar, no voy a volver. ¿Para qué queremos regresar a Sebastián? Ya fue, respetando su gran trayectoria, sus campeonatos, pero lo que fue, ya, ya sucedió. Entonces pues, otra opción puede ser Nico Hülkenberg. Sí, tiene contrato con Haas, pero por la próxima temporada. Aunque también se ha platicado de Nico para el equipo Audi. Pero insisto, todos son rumores, todos son, se visualiza tal piloto. Estamos desarrollando ese ejercicio, que es lo que le conviene al equipo André Ticadillac. Nico Hülkenberg, otro piloto experimentado, que a ver, sí, obviamente no tiene los triunfos que tiene Checo, que tiene Valtteri. No ha estado en un equipo, digamos, ganador, Nico Hülkenberg. A ver, Williams, Renault, Orsindia, Haas, y paren de contar. En un momento, recordemos que en un momento Nico Hülkenberg, en la mira de Ferrari para poderlo llevar, no se dio el caso. Pero bueno, es un muy buen piloto Nico Hülkenberg, pero que no tiene los reflectores, a lo mejor que tiene Checo, que tiene Valtteri Bottas, que ya han estado en equipos importantes, en equipos ganadores. Y aparte que Haas los va llevando año tras año tras año, para el 2025, ya no tendría contrato con el equipo norteamericano Nico Hülkenberg. Déjeme usted en los comentarios qué le parece si nos vamos al lado, de nuevo, como con Valtteri Bottas. Al lado comercial, pues igual no es tan atractivo como lo es Sergio Pérez. Es por eso que pongo a Checo en la primera opción para Michael Andretti. De eso a que se llegue a dar, caray, pero en lo deportivo, me parece que estos tres experimentados pueden ser unas muy buenas opciones para Michael Andretti. Sergio Pérez, primera opción, Valtteri Bottas en la segunda opción, y en la tercera opción, Nico Hülkenberg. Todos, obviamente, acompañados de Colton Herta. Déjeme, déjeme los comentarios qué le parece. Es lo que se sabe, a ver, son rumores, pero es lo que se ha investigado y es lo que se sabe por parte de Andretti. A quién puede observar, en quién está pensando, el nuevo futuro dueño de un equipo de la máxima categoría. No se les olvide el suscribirse, pero sobre todo, apóyennos con un buen like, que eso nos ayuda bastante. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Y con eso llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!